High quality on the beat Yo no te quería, yo te amaba Recuerda cuando salías y nunca llamaba No, no, no quiero saber dónde tú estabas Pero no sabías que tú te engañabas Porque tengo miles De mujeres más duras que tú Y esas les pago los miles Los del agua, el carro y la luz Y a tus noviecitos dile Que si te has puesto pa'l revolú Tienes que estar dispuesto a morir Y yo no me voy a dejar por sucia como tú No me llames, yo te tiro Te viraste, yo nunca me viro Tú pensaste que tú eras mi vida Si no me das lo que pides, pues más no me pidas Y aunque este bicho sea crack Y esas nalgas rebotan como chac No te contesto el whatsapp por más que te quiero romper Ese culo como rompo los tracks Gracias a ti, bebé, no creo ya en el amor Pero por favor, no me tires que ya tengo miles Miles como tú, francesa, que me dicen como talebule Como el culo, como un bacon doble de luz No me joden y me hacen ni un revolú Gracias a ti, bebé, no creo ya en el amor Pero por favor, no me tires Porque tengo miles Miles De mujeres más duras que tú Y esas le pagó los biles Los del agua, el carro y la luz Y a tus noviecitos dile Que si te has puesto pa'l revolú Tienes que estar dispuesto a morir Y yo no me voy a dejar por sucia como tú